¿Te interesa saber los mejores puntos de compra o de venta para aquellas altcoins más importantes y sobre todo que me ha pedido la comunidad? Entonces quédate hasta el final del vídeo. Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy White y como cada viernes hacemos un análisis de las altcoins que me pide la comunidad. Así que ya sabes, si la tuya no se encuentra entre ellas, métete a la descripción y únete al canal de Telegram. Antes de empezar te voy a pedir que le des un buen like y te suscribas al canal para no perderte contenido de valor como este cada día. La primera moneda que voy a analizar no es Bitcoin sino es Nano que me la ha pedido un suscriptor y aquí parece que hemos tenido una vela, fijaros, en los últimos tres días. Pero es que en un día se hizo un 178%. A mí esto me parece más una Exit Liquidity que cualquier otra cosa y te digo que yo ahora mismo no estaría muy pendiente de querer comprar esto. De momento sigue con esos signos bajistas y por el momento no parece que esto vaya a cambiar. Fijaros que tiene un suelo en los 0.3435 y posiblemente el precio pueda llegar hasta ahí. Y ahora sí, vamos con Bitcoin y es que en Bitcoin nos encontramos con lo siguiente. Y es que como dije en los anteriores vídeos, ahora mismo, esto es en Time Frame Diario, vamos a pasarlo a cuatro horas. Y es que ahora mismo tenemos a Bitcoin en una estructura en un tipo Bar Simpson y eso lo que nos puede indicar es que el precio, como dice aquí la ruta, va a ir hasta los niveles de 15.800 y 15.700. De momento la probabilidad hasta ahí parece un bar, si lo miramos en una hora, fijaros que no tiene movilidad. Esto parece que sigue bajando y esto podría provocar una caída como hemos visto mogollón de veces en el precio de Bitcoin en anteriores sesiones. Entonces el movimiento puede ser totalmente bajista hacia esas zonas. Y ahora sí, vamos con las monedas que me pide la comunidad. La primera es Sun y es que en Sun aquí podemos ver que está testeando y por el momento aguantando esta zona de demanda, pero me parece a mí que la va a aguantar bien poco y su próxima zona de reacción o de parada va a ser entre los niveles que tenemos aquí de 0.44 y 0.3746. De no aguantar esa zona no hay ninguna duda de que el precio se podría desplomar como mínimo hasta los 0.1892 o incluso irse bastante, bastante más abajo. Todas estas zonas deben de reaccionar de manera alcista para que el precio de Sun aguante y eso lo tendremos que ver según el precio vaya llegando a dichas zonas. De momento no podemos decir nada, simplemente estar atento a esas zonas. La siguiente moneda que me pide la comunidad es HBAR y es que HBAR ya ha perdido su zona de demanda totalmente. Veis aquí cómo ha hecho todo el rompimiento y ahora mismo se encuentra en esa pequeña fase de acumulación. Si Bitcoin termina cayendo a plomo no dudéis en que HBAR va a hacer exactamente lo mismo y el precio va a ir desde los 0.05 aproximadamente. Se va a caer como mínimo hasta los 0.0443 y de ahí como no obtenga una reacción alcista el precio va a romper este último mínimo de los 0.42 y va a romper y va a seguir cayendo. Así que de momento en HBAR si tenéis opción ir buscando esos pequeños cortos pero lo que es largos ahora mismo diría que no. La siguiente moneda que me pide la comunidad es SNX y es que SNX fijaros que tenemos ahora mismo el precio en una zona de demanda bastante fuerte pero hasta que no nos confirme ese posible cambio de estructura no vamos a tener absolutamente nada. ¿Y qué es lo que podría hacer el precio? Podría ir a por la liquidez de estos últimos mínimos, cogerla y bien irse hacia arriba o ir incluso a por la liquidez del último mínimo hasta aquí y ya a partir de ahí podríamos empezar a instruir un cambio de estructura. Pero ya os digo yo que esto de momento tiene muy mala pinta, todo el mercado cripto por ahora tiene mala pinta. La siguiente moneda que me pide la comunidad es Ethereum y es que Ethereum nos fijamos si está ocurriendo lo mismo o muy similar a lo que hace Bitcoin. Por lo tanto esta zona que parece que no la va a aguantar porque la reacción no ha sido muy fuerte se la va a llevar por delante y podríamos ver a Ethereum entre los 1140 y los 1113. Entre esas dos zonas el precio podría reaccionar y de no hacerlo se va a ir a la reacción entre los 1093 y los 1075. Y ya como perdamos eso ya se va a ir a la zona de demanda grande que tiene en los 935 dólares y 880 dólares y eso sí aguanta en esa zona. Pero de momento yo diría que no es momento de comprar Ethereum, simplemente es momento de operar esos cortos. Y por último la última moneda que me pide la comunidad que voy a analizar, ya sabéis que son muchas, es BNB. Y es que BNB, fijaos que tenemos aquí otro patrón tipo Bar Simpson y es que el precio ha parado en este order block de oferta que teníamos aquí en los 300 dólares. Y si no consigue romper como mínimo los 313 el precio muy probablemente vaya a rellenar todo el imbalance que ha dejado en esta zona. Todo ese imbalance lo vaya a rellenar y el precio pueda llegar hasta la zona de los 265. Aunque si abrís algún corto yo os aconsejo que lo paréis y cortéis los beneficios o al menos saquéis parciales en los 280-277 que es donde el precio tiene un order block breaker. Y si no sabes lo que es un order block breaker en el grupo de Bing lo explico. Así que vengas, es que tienes un montón de motivos para entrar y cero para no hacerlo. Con lo cual ahí sí que el precio podría tener una reacción bastante fuerte e irse de nuevo al alza. Y más porque el señor CZ está dando duro a todos los exchange y parece que su moneda es de las que más se va a revalorizar. Y hasta aquí el video análisis de los viernes. Ya sabes que si tu moneda no ha salido, chequéate en la descripción y métete en el grupo de Telegram porque es totalmente gratis. Aparte te pido que le des un buen like al video y te suscribas. Y no te olvides del grupo privado de BingX. Te dejo el enlace en la descripción. No me enrollo más. Nos vemos mañana en un nuevo video. ¡A volar! ¡Suscríbete!